Abrázame y no me digas nada, solo abrázame, me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame. Si tú te vas, te olvidarás de un día, hace tiempo ya, cuando éramos aún niños, empezaste a amar y yo te di mi vida y te vas. Si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás en un solo momento, una eternidad. Me quedaré sin nada, si te vas. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. No quiero que te vayas, pero sé muy bien, que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame. 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 Si tú te vas, me quedará el silencio para conversar. Abrazame. 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 Si te vas Si te vas Son palabras que se dicen al azar Por un momento y sin besas Son esas otras cosas que se sienten sin hablar Al sonreír, al abrazar El amor El amor El amor El amor El amor A veces nunca llega porque pasa sin llamar Se va buscando a quien hablar Y a veces cuando llega, llega tarde Porque ya hay alguien más En su lugar El amor El amor El amor El amor El amor No sabe de fronteras, de distancias, ni duda No tiene edad, puede llegar Perdido entre la gente, barrullado en un cantar Por un reír, por un llorar El amor El amor El amor El amor Es perdonarse todo sin reproches y olvidar Para volver a comenzar Es no decirse nada y en silencio caminar Es no decirse nada y en silencio caminar Es no decir nada y en silencio caminar Y en silencio caminar El amor 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 El amor, el amor, el amor, el amor. Manuela, como noche, como sueño, son los ojos en negro de mi amor, Manuela. Como espiga en primavera, como luna llena es mi amor, Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela. Tiene mis sentidos presos y todos mis besos son la Manuela. Manuela, desde que llego a mi vida, desde aquella tarde, encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da, Manuela. Manuela, cada día, cada instante, mi ilusión más grande, es ver a Manuela. Manuela, solo vivo, solo pienso, solo sé que existo por mi amor, Manuela. Manuela, desde que llego a mi vida, desde aquella tarde, encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da, Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da, Manuela. Manuela, Manuela. 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 Gracias por ver el video De tanto correr por la vida sin reloj Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos envueltos de sueños De tanto gritar, dar mis canciones al viento Ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir En ti miras, me engañé sin saber que era yo quien perdí, miras, de tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, de tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño, de tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco, me amo si la vida hizo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarla, debo y olvido. Mujeres en mi vida, me quisieron, pero de confesar que otras también me hirieron. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido. Y es que yo, amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo, amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, y casi fiel en el amor. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco, me amo si la vida hizo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarla, debo y olvido. Y es que yo, amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo, amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo, amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo, amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un truán, soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca, como la hierba mojada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu vientre era un, una colina cerrada Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Me la he bebido yo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espida De palma recién plantada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos Tan solos y las rozadas Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía Pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo 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 En la distancia tu recuerdo Tu inocencia salvaje me la he bebido yo 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 Chacera de ti Chacera de ti Tres un héroe yo Vivirá por ti, quien te espera, Natali, Natali, ayer mi calma, hoy cansado de vivir. De vivir, sin la esperanza, de que vuelvas, junto a mi, que sera de ti, donde estas que ya, el amanecer, no oye tu cantar, que sera de a ti, no te importa ya, que yo sufra así, Natali. Quien te cuidara, vivirá por ti. ¿Quién te espera, Natali? Natali, que será de a ti, no te importa ya, que yo sufra así, Natali. Natali, Natali. Natali, Natali, Natali. 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 ¡Gracias! 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 The courage that carry me through Like so many others My sisters and brothers I found it believing in you Believing in you Believing in you Believing in you America Like so many men before America America I found all my dreams and more worth the night you'll go America Let the love of freedom bloom America America I will sing in praise of him and be great America Like so many men before America 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 I love my dreams and want my dreams and her problemas America Amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos, nació del alma Sentir que tus besos anidaron, igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti, jaciendo en tus labios la señal de la luz Amor 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 Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor 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 Nació de Dios para los dos, nació del alma Amor 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 Sentir que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la luz. Amor, amor, amor. Nací de ti, nací de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor. Nací de Dios, para los dos, nací de amor. Nací de Dios, para los dos, nací de amor. Por ella, sentí emociones nuevas, yo que estaba ya de vuelta, fue por ella. Si he llorado y he gozado de un amor desesperado, fue por ella. Por ella, si pasé sin esperarlo, de don Juan ha conquistado, fue por ella. Por ella, se inventaba mil maneras de quererla y no perderla, fue por ella. Yo que siempre fui un bohemio, me hice amigo del silencio y fue por ella. Por ella, si mi vida en blanco y negro, si mi vida en blanco y negro se vistió en colores nuevos, fue por ella. Por ella, por ella, sé que me muero por ella, todo lo he sido por ella, todo lo he dado por ella. Por ella, tantos recuerdos, por ella, tantos recuerdos, por ella, ya no la puedo olvidar. Por ella, tantos recuerdos, fue por ella. Y aunque fuera solo un bohemio, si algún día fui celoso, fue por ella. Y aunque fuera solo un poco, si algún día fui celoso, fue por ella. Si cambié tanto de pronto y me enamoré, todo fue por ella. Por ella, por ella, si he vivido una aventura de locura y de ternura, fue por ella. Y si sufro la tortura de un cariño que aún me dura, es por ella. Y si todos se preguntan por quien canto, mi amargura es por ella. Por ella, por ella, sé que me muero por ella, todo lo he sido por ella. Por ella, todo lo he dado por ella. Por ella, todo lo he dado por ella. Por ella, tanto te quiero por ella. Tantos recuerdos por ella, tantos recuerdos por ella. Por ella, tantos recuerdos por ella, hoy ya no vivo sin ella. Por ella, por ella, sé que me muero por ella, todo lo he sido por ella. Entre nostalgia y nostalgia, entre tu vida y la mía, entre la noche y el alba, se van pasando los días. ¿Y quién no recuerda esa edad, llegados los dieciséis, cuando queremos tener algunos años de más? ¿Y quién no quiero ocultar un poco el tiempo de ayer? Cuando se empieza a encontrar alguna arruga en su piel, treinta y tres años, nada más o media vida. Treinta y tres años, que se va con tanta prisa. Treinta y tres años, de querer a quien lo pida. Treinta y tres años, como usted, ¿quién lo diría? Treinta y tres años, como usted, ¿quién lo diría? El recordar, el recordar esa edad, cuando se juega a ganar, y hoy no se quiere apostar. Le toca tanto perder, es que el amor tiene edad, aunque no lo crea usted. Treinta y tres años, que se va con tanta prisa. Treinta y tres años, de querer a quien lo pida. Treinta y tres años, que se va, ¿quién lo diría? Qu er這 infección dan para las luces o no? Entreukan. Treinta y tres años, la infección, será un espacio? Akuer, ¿quién lo diría? Yo sé de un lugar Y andar las calles que anduve ayer Y hoy quiero volver Suena hoy mi guitarra, bolerito para ti Quiero que tú sepas lo que siento yo por ti Tengo tu mirada aprendida en mi vivir De tu llorar, de tu reír Tanto aprendí hace tanto tiempo Que quisiera estar en ese lugar En ese lugar Lejos de casa, lejos de mi ciudad Que quiero tanto como a mi hogar Yo quisiera estar Quiero volver, yo quiero volver Ver los amigos que hace tiempo dejé Y andar las calles que anduve ayer Yo quiero volver Yo te canto tierra que dejaste huella en mí A tus mil colores, a tu fuerza y tu vivir Canto a tus mujeres, a tu alma y tu sentir Esta canción nació de ti De aquel amor que hace tanto tiempo Yo sentía en mis noches de amor Mis noches de amor Aquella historia con el tiempo murió Y aquella niña de mi canción De mi se olvidó Sé que al volver, yo sé que al volver Juntos iremos recordando el ayer Y un tiempo nuevo verá nacer Nuestro amor de ayer Y seré la lluvia Que su campo haga crecer Y cuando ella llore Yo con ella lloraré Al llegar a la noche Yo la sentiré muy bien Cerca de mí Cerca de mí Cerca de mí Cerca otra vez Como en ayer Que hace tanto tiempo Yo sentía en mis noches de amor Mis noches de amor Aquella historia con el tiempo murió Y aquella niña de mi canción De mi se olvidó Quiero volver Quiero volver Yo quiero volver Ver los amigos Que hace tiempo dejé Y andar las calles Que anduve ayer Yo quiero volver Seré un lugar Yo seré un lugar Lejos de casa Lejos de mi ciudad Que quiero tanto No como a mi hogar Yo seré un lugar Quiero volver Yo quiero volver Yo quiero volver Ver los amigos Que hace tiempo dejé Y andar las calles Que anduve ayer Yo quiero volver Yo no sé qué hacer contigo Y te tengo ni te olvido Y quiero seguir así Júguete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto hoy? ¿Para qué tanto deseo? Para que este loco amor Que lo quiero y no lo quiero La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Únimos La Iglesia de Jesucristo 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 de los Únimos ¡Suscríbete al canal! 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 Bambolero, bambolera Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, bambolera Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Caballo te dan sabana porque estás viejo y cansa Pero no se dan ni cuenta tu corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado Y si una por otra lazana caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana y no hace caso a tu acecho Y no le obedece a un frenón ni lo para un pasadero Bambolero, bambolera Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, bambolera Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, bambolera Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, bambolera Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, bambolera Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, bambolera Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Caballo te dan sabana porque estás viejo y cansado Pero no se da ni cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida no hay otro amor tuya Bambolero, bambolera Bambolero, bambolera Bambolero, bambolera Bambolero, bambolero Bambolero, bambolero Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, bambolero 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 Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, bambolero Bambolero, bambolero Bambolero, bambolero Bambolero, bambolero Vamos 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 Amor, 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 porque mi vida yo no aprendí a vivir así. Amor, 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 porque mi vida yo no aprendí a vivir así. Amor, 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 porque mi vida yo no aprendí a vivir así. Amor, 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 porque mi vida yo no aprendí a vivir así. One, two. One, two. Fui que de ida y vuelta fui tan solo para ti Juguete de cartón Un pobre pasajero que dejaste por ahí tirado en la estación Devuélveme un trocito de mi vida Devuélveme un poquito, nada más, un poco más Devuélveme aunque sea de mentira Que no cure mis heridas y me muera cada día mal Mal acostumbrado, posee mi deís Soy mal acostumbrado, posee mi deís Alma en pena que tu cuerpo la condena y no puede ya vivir sin ti Mal acostumbrado, posee mi deís Estoy mal acostumbrado, posee mi deís Y hoy me ciegas, me persigues y me encierras Y es que ya no sé vivir sin ti, vivir sin ti Mi vida la tristeza, la que sabe más de mí No para de decir Que ríe y que me olvide Que no piense más en ti y vuelva a ser feliz Devuélveme un trocito de mi vida Devuélveme un poquito, nada más, un poco más Devuélveme aunque sea de mentira Que no cure mis heridas y me muera cada día mal Mal acostumbrado, posee mi deís Soy mal acostumbrado, posee mi deís Alma en pena que tu cuerpo la condena y no puede ya vivir sin ti Mal acostumbrado, posee mi deís Soy mal acostumbrado, posee mi deís Y hoy me ciegas, me persigues y me encierras Y es que ya no sé vivir sin ti Mal acostumbrado, posee mi deís Mal acostumbrado, posee mi deís Alma en pena que tu cuerpo la condena y no puede ya vivir sin ti Mal acostumbrado, posee mi deís Soy mal acostumbrado, posee mi deís Y hoy me ciegas, me persigues y me encierras Y es que ya no sé vivir sin ti Mal acostumbrado, posee mi deís Soy mal acostumbrado, posee mi deís Soy mal acostumbrado, posee mi deís Almas fechas, me persigues y me encierras Y es que ya no sé vivir sin ti Mal acostumbrado, posee mi deís Mal acostumbrado, posee mi deís Mal acostumbrado, posee mi deís Y hoy me ciegas, me persigues y me encierras Y hoy me ciegas, me persigues y me encierras Y no puede ya vivir sin ti Sé, mamá, mamá Hey No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Hey Ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey No creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey Que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Y a ver Tú nunca me has querido Y a ver Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver Ven En él Y a ver De que te va de ahora presumir Ahora que no estoy adjunto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey Recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Yo era sombra y tu luz Hey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar Y a ver, tú nunca me has querido Ya lo sé, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues solo por orgullo Y a ver, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy adjunto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Si te acuerdas de mí Hey, no creas que te guarde algún rencor Es siempre más feliz que el pasador Y ese siempre fui yo Y a ver, tú nunca me has querido 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 De qué te vale ahora presumir Oh, 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 oh Y a ver, tú nunca me has querido Y a ver, tú nunca me has querido Y a ver, tú nunca me has querido ¡Gracias! 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 Nun ist er glücklich, denn ich habe ihn das Leben das je deinem Lied zurückgegeben Oh, Charlie Nun ist er glücklich, denn ich habe ihn das Leben das je deinem Lied zurückgegeben Oh, Charlie Ich denk oft an Charlie Auf der Straße hab ich ihn gefunden Dem Ende auch, Charlie Eines Tages doch flog er Ha' ihm die Freiheit Auf zum Himmel, kleiner Charlie Nun ist er glücklich Denn ich habe ihm das Leben Das jeder Liebe zurückgegeben Oh Charlie, nun ist er glücklich Denn ich habe ihm das Leben Das jeder Liebe zurückgegeben Oh Charlie, nun ist er glücklich Denn ich habe ihm das Leben Das jeder Liebe zurückgegeben Oh Charlie Nun ist er glücklich Denn ich habe ihm das Leben Das jeder Liebe zurückgegeben Oh Charlie Oh Charlie Das jeder Liebe zurückgegeben Oh Charlie, nun ist er glücklich 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!